Ira, 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 tú confías en mí. Soy feliz con tu presencia, con sentirte en mi vida. No necesito riqueza, me conformo con tener tu compañía. Contigo pasó las horas contigo, de tu alegría en tu nombre. Llevo en mi boca ya todas las horas de día. Contigo pasó las horas contigo, de tu alegría en tu nombre. Llevo en mi boca ya todas las horas del día. Soy feliz con tu presencia, con sentirte en mi vida. No necesito riqueza, me conformo con tener tu compañía. Contigo pasó las horas contigo, de tu alegría en tu nombre. Llevo en mi boca ya todas las horas de día.